Hola, ¿qué tal? Amigos de San Juan TV y de María Visión. Es un gusto estar con ustedes en estas pequeñas cápsulas informativas sobre nuestro San Juan de los Lagos. Ojalá y que nos hagan llegar algunas indicaciones de parte de ustedes para datos que quieran que les proporcionemos y con mucho gusto los investigamos y luego las siguientes comentamos algo sobre ellos. Estos datos que el día de hoy quiero darles sobre la historia de San Juan es también estas fechas de acontecimientos para que las tengamos siempre presentes, aunque sean de tiempos pasados, pero recordar precisamente que nuestro San Juan de los Lagos existe gracias a los acontecimientos pasados. El primero es, aunque ya en una ocasión había hablado sobre él, el pionero periodista deportivo Manuel Campos Álvarez, originario de aquí de San Juan de los Lagos. Se fue a México, estuvo trabajando allá precisamente con sus comentarios a nivel cancha y quizá en forma deportiva y muere precisamente allá en aquella ciudad de México el día 2 de julio de 1983 y con eso se terminó un vínculo o una relación que teníamos deportivamente a nivel nacional, San Juan de los Lagos con México, la ciudad de México. Otro de los acontecimientos que es también muy importante, el 3 de julio de 1625, el señor cura de Jalostotitlán, recuerden que nosotros pertenecíamos a Jalostotitlán, solicita al gobierno de Jalisco que los españoles puedan establecerse aquí en San Juan de los Lagos ya que era un pueblo de indígenas, un pueblo de indios y precisamente entre los primeros que se avecinan aquí en esta ciudad de San Juan de los Lagos tenemos a Lázaro Martín del Campos y Jerónimo o Juan de Aarona. Estos dos iban a participar lógicamente para testificar sobre lo del primer milagro, en una forma o en otra precisamente para participar no porque a los indígenas no se les creyera el milagro, sino simplemente hacerles de su conocimiento. Otra fecha que debemos tener mucho, muy importante y aquí en este caso para nuestra Catedral Basílica es el día 5 de julio de 1957, su santidad Pío XII declara patrona de la arquidiócesis de Guadalajara a la Virgen de San Juan y posteriormente ese patronazgo, lógico, se pierde. ¿Por qué? Porque, pues lógico, los de Guadalajara querían que la Virgen de Zapopan fuera la patrona de la arquidiócesis. La prueba es que no podemos competir nosotros con una ciudad de Guadalajara y el pueblo de San Juan de los Lagos. Otra fecha que es importante tener presente es lo siguiente. El día 14 de julio de 1580 fallece el misionero evangelizador de los indios, aquel a quien debemos precisamente el nombre de San Juan, porque él trajo la imagen de San Juan Bautista y la dejó como patrono precisamente de la parroquia y precisamente nos comentan que también él lógicamente es casi seguro que Fray Miguel de Bolonia trajo la imagen de la Virgen de San Juan, que fue hecha ahí en Michoacán por indígenas y que fue traída aquí. Esa pequeña imagen que tanto veneramos nosotros aquí en San Juan de los Lagos, aunque ahorita la tengamos ahí escondidita y reservada en el santuario porque no podemos ni verla, pero de todas maneras ahí está para nosotros. Creo que si mal no tengo conocimiento, Miguel de Bolonia está sepultado en la ciudad de Chapala. Ojalá y que veras sea cierto, porque ahí se encuentra un sepulcro, yo ya lo conozco, ahí en la parroquia de Chapala, pero puede ser que sea, dicen que está, dicen que no. Entre otros datos que debemos tener presentes es del 15 al 19 de julio de 1948, se celebran fiestas en San Juan porque la colegiata de la Virgen es elevada a la categoría de Basílica Menor, nada menos, la Basílica Menor incorporada precisamente a la Basílica Nacional de San Pedro en Roma. Muchas gracias.